Música 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 Fede, acá estamos por arrancar Cómo andan, todo bien Hoy Bici Y bici Mochi Mochila Y vamos a ver qué pasa Vamos a llegar a lugares que nadie sea Ojalá, ojalá podamos pescar aquí Un saludo para todos los inscriptores Absolutamente para todos Muchas gracias por la buena onda Y para los que no tienen buena onda También le mandamos un saludo ¿Cómo voy a ir fuera? Hoy están bien Después de mucho andar con la bici Llegamos a un lugar Podemos ver las carpas ahí Miren No sé si se alcanzan a ver Pero están ahí Música 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 Mira que belleza Mira que belleza Esa carpa Mira Un escale Mira Un carnal chiquito Y Vamos a ver si le gusta Vamos a ver si le gusta Vamos a ver si le gusta el SSJ Lo que está Esta casi decidida Ahí va, ahí va Ahora va a llevar La tengo, la tengo Ahí la tengo, mira. La tengo. Sí, 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 la estoy filmando. Recién tiré, filmé el tiro, todo. Mira que lindo. Venga. Recién tiro, muchachos. Miren que belleza. No, no es tan chiquita, amigo. Filme el tiro todo, amigo, me pico al instante. Ahora no me puedo, la va a tener que parar. Sí, sí, pero que se canse un poco, amigo. No la podemos apurar. Si querés la llevo más para este lado. No, no. Impresionante, vieron el tiro y como pico al instante con la SSJ. A estos lugares llevamos gracias a la bici, ¿o no, John? Ahí. Está maldita todavía. Sí, no, no quiere. Mira la jeta que tiene. Dale que está ahí nomás, amigo. Hermosa carpita, loco. No me dio tiempo de tirar a mí. Sí, tirá. Acá. Vamos a ver cómo se va. Dale. 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 Dale, amiguita. Dale, dale, dale. Ahí se fue. Qué belleza. Ahí está, ahí está. Ahí está. La tiene. Espectacular. ¿Saco esta? Upa, upa, upa. Saco esta. Y tengo una, amigo, yo también. Me estás jodiendo. No se me enganchó a mí. Me gusta que lo manejó. Ahora hay muchas ramas, amigo. La tengo que sacar las ramas. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Las ramas no, las ramas no. Las ramas no. Ramón, mirá. No, 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 no. Pique en vivo. Esto es undercart. Pique filmado. Cómo me gusta pescar carpa, loco. Es una chiquita, todo loco. ¿Estás filmando vos? Sí. Tú también. Enfocá lo que pelea el animal, amigo. Bueno. Miren lo que es. Tampoco estamos hablando. No, una carpa chiquita, dos kilos y pico, pero es increíble. Qué linda. Todo tuyo. Hola, tío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pesca en equipo. Qué linda que la pesca carpa, loco. Qué linda que la pesca carpa. No hay nada mejor. Es una chiquita y parece que hubiese sacado la primera carpa de mi vida, loco. Pero está bien. Ahí está. Ahí está. La paciencia es producto de las tribulaciones. Es producto de estar y estar. No se concede, se conquiste. Que linda de las camisetas. ¡Uy! La clavaste. Espectacular. Te saco esta, te saco esta. Dale tranqui. Espeja igual, ¿eh? Parece linda, ¿eh? No, no, es muy rápida para hacer. Parece linda. El copo. Las chiquitas son eso. Son indomables. Indomables. El copo de las chiquitas. No me lavar más de copo ni pegaste. ¿Verdad? No tolían las chiquitas, ¿eh? La agarre de la boca, pero también del lomo. Perdón. Ahí está la boca. Amigo, guarda ahí. La caída. Un poquito más allá del otro. No. Hoy no podríamos estar pegando los paños. No. Está devolvió. Está casi decidida. No. Un poquito más de quilaje. Epa. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos. Se viene, amigo. Miren cómo están los mosquitos, papá. Los jejen y los mosquitos nos han sacado unos cuantos litros de sangre. Sí, 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 sí. Me voy para allá. Me voy para allá. Como te expliqué hoy. No. No. Ahí está, ahí está. La tercera, la tercera. Epa, epa, epa. Epa. Está enojado. Está enojado el asuntico. Ahí está. La idea es sacarte la voz de que no te joda vos. No, 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 peque, peque. No, no. Peque, peque. ¿Qué bien? ¿Como las de hoy? Este muy complicado, se me da el troca Si tenia el encendedor, pasamelo Ostras chiquita Uy, me quedo muy... Si, si la paso por aca Otra peque, otra peque, otra peque Otra peca Esta mas chiquita que toda Joder, no quiere saber nada Tiralo, tiralo Opa Si, yo tambien Si, yo tambien Miren como pelea una chiquita Como nos dicen que la carpa no pelea Tranquila, 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 te devuelvo, ya te devuelvo Un poquito de caminado, ¿no? Tampoco de caída Un poquito de caminado, ¿no? Tampoco de caída Te estas mirando vos tambien No sabes lo que la toma esta Salis vos tambien amigo Salis vos tambien amigo Opa No hay mucho 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 Esta ful ahí amigo Mi amigo saque las grandes Mira la que salto ayer Otra peque eh Bueno la quinta Acá va un poquito, a la corriente le hace parecer un poquito más grande Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde anda la chiquita? Uy como cabecea Vamos a ver si está bien ¿Dónde anda? Uy Sí, un poquito más grande Que belleza como pelean estas bichitas Venga, venga hija, venga, venga No, no Esta es la chata más cerca de los 3 kilos por ahí Venga 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 Ahí va, ahí va Oh mi amigo Párlese más grande Lle estoy filmando Por eso Un poquito más grande Listo Ahí está Un poquito más grande Te la saco esta ya fue. No, no, no puedo. Bueno, tengo la cesta. Un día. Voy a hacer un poquito más grande esta. Ah, si, si. Si, si es más grande. Si, si, si. Si amigo, te saco esta. Sacala, sacala, sacala. Pará, pará, ahora dale. Si, si, si esta es más grande. Es más grande, eh. Si, si, si. Pará, te veo. Vamos a filmar allá. Mira, mira. Mira, mira. Hermosa. Contra la corriente, la loca. Mira que linda. Hermosa esta, eh. Preciosa esta carpita. Miren, miren. Ese ruido me pone loco. Loco, loco me pone. Los pelos de punta. Hermosa, hermosa. No, me pone como... Gracias Dios por este momento. Gracias. 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 Ufff. 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 Mirá que linda. Mirá, mirá. Firmame la caña, Fede, que mirá como se pone esta caña. No, 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 no pelean las carpas, che. No pelean. No pelean. No pelean. Ay, eso que lo tengo medio frenado. Se me cae el copo, amigo, acá. Dime. No, no, ahí, ahí. Manténmelo ahí. Hermosa carpita. Creta, te agarró. Hermosa carpita. Hermosa. Hermosa carpita. Hermosa esta. Esto es así. A veces le mata cañazos. Y si. Y a veces le mata cañazos, pero somos un equipo. Y si. Es así. El carpishing es ser compañerismo también. Tener compañerismo. Para que tenemos... Bueno. Una belleza. Una belleza de carpa. Cuatro kilitos y pico. Aproximadamente. Cerca de los cinco. Sinceramente no las pesamos. Cuando sean las carpas bien tiócas, tiócas las vamos a pesar. Pero para devolverlas más rápido. Ahí está aquel barro. No lo tocamos más. Como nos enseñaron. Bueno. Y terminó la jornada. No fue una jornada de cenca para nada. No hemos de mandarle más. Pero... Bueno. Tenemos que ir. Para dejar. Estar. Ya quedan. Sí. Estar. Está alfado. Oye, me tocó a mi. Pero esto es así. Acá nadie... Nadie gana a nadie. Este es... Andergar es un equipo